¡Excelentes! ¡Del Perú! Es la orquesta de moda, tetracampeón nacional La orquesta de tu corazón, la preferida de tu vida ¡Orquesta folclórica! ¡Excelentes! ¡Del Perú! ¡Vamos Roque! ¡León! ¡Y Augusto! ¡Los hermanos Vendezu y Allí! Somos de Virgen, tierra linda Donde nació el Guaylas Huaca Huacaínos, con mucho orgullo Al más rebelde, realizó ciencias Es mi bandera, eternamente Demostraremos bailando así Nuestra cultura huacacera Real sociedad siempre yo seré Campeones bailando en Guaylas Aún es un rato que llores Real sociedad siempre será Llevando adelante Nuestro Guaylas Nunca A los confines de la patria y el mundo Somos Densa del Perú Así gozando En San Juan de Iscos, Chupaca Adán Yauri Casa José Yauri Casa Siempre bailando el Guaylas Yesenia Avellaneda, la popular cule Y como goza, el tipo John Gonzalo, siempre por Zapayanga Siempre con Real Sociedad de Viques Enrique Cruz Y Cintia Medina ¡Ale, dale! ¡Eso sí! Walter Vilcapona Madeleine Román Como goza, Luis y Tenis Zapata ¡Dale duro! René Vera E Inés Testares Burito Independencia de Chongos Bajos ¡Aquí, ací, 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 ¡Jordan Mendoza, Luis Herrera, Michael Bastidas, ¡Pura Bicicleta! ¡Esta es a Pateadita, Clemente y Mario Osorio! ¡Ahora qué no dirán, Hernán y Johnny Blas! ¡Así nomás! ¡Bailamos en Chupaca, Paucartambo! ¡Jaime Casimir y William Torres! ¡Y con mogosa, Culla Ayacua, una zapaterita más en más gramos! ¡Ahora es cuando, Florencio Casamona! ¡Esto es vida! ¡Francisco, Luya y esposa! ¡Así como te gusta! ¡Así lo gozas! ¡Así lo bailas! ¡Con tu orquesta folclórica! ¡Excelentes del Perú! ¡Ahora es cuando, Florencio Casamona! 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 Marito, así, así, son los excelentes bailas, con los tetracampeones nacionales. Y no te confundas, es la orquesta de moda, siempre los hermanos ven de su yari, sí señor. A bailar, a gozar, que la vida se va a acabar. Y antes, con excelentes, ¡hay que zapatear! ¡Sigue, sigue! Como siempre, esa guapiadita brillante, Lucy Reyes, lucecita de Guaribamba. ¡Así, así! ¡Gracias! 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 Señores nacionales, orquesta folclórica, excedentes del Perú.